Faurecia, una empresa que en el año 2013 despidió a 11 trabajadores trabajadoras y en la que nueve meses después se están realizando miles de horas extras. Una empresa que decidió despedir a 11 personas para posteriormente contratar a familiares y gente afín al sindicato UGT. Una muestra más de cómo en esta comunidad los poderes económicos con la complicidad de las instituciones y una parte del espectro sindical margina la hora de hacer el trabajo a miles de ciudadanos por cuestiones ideológicas y políticas. Entonces lo que queremos denunciar es que lo que se produjo hace 12 meses tenía un carácter totalmente político que no tenía nada que ver con la situación de la empresa y que estas situaciones se repiten en un importante número de empresas de la industria de Nafarroa porque hay una estrategia diseñada por parte de comisiones UGT y patronal de no permitir a los trabajadores y trabajadoras que no están en su órbita de ser contratados en igualdad de condiciones que el resto de los trabajadores. Soy uno de los despedidos de Fabrecia y como hace un año nos despidieron alegando que no había trabajo para nosotros cosa que es totalmente contraria no es que no hubiese trabajo sino que lo que pretendía la empresa era echarnos a nosotros para después meter a gente seleccionada tanto de sindicatos como UGT, como confederación y familiares y hemos visto que ese trabajo que está y que cada vez haya más y que no tiene ninguna lógica nuestro despido.